A Tilio Álvarez, ¿cómo le va a Tilio? Un gusto. A Tilio Álvarez es defensor de menores y hace un año que está haciendo todo esto. En realidad el primer caso lo tuvimos en octubre. Sí, a ver cuéntenos un poco. Y a nosotros nos llega casi por casualidad, nosotros defendemos niños, no investigamos delitos. Defienden niños. Niños, enfermos mentales, entre otros, es un poco más amplio. ¿Qué hace un hospital? Nos comunica que una madre no quiere vacunar a la criatura. Fíjese por dónde aparece el tema. Por el Plan Nacional de Vacunación. Por supuesto. Fundamentalmente son varias. No puedo dar el número porque es un dato reservado. No es ni una ni 10.000. Eso lo dijo Gariniano, doctor. Claro, no, 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 las que no vacunan. Ah, correcto, correcto. Y desde diciembre, por eso yo creo que aquí hay organización, les hicieron decir que todas vacunan. ¿Me comprenden? Correcto. Porque salta que una mujer no se quiere vacunar. Salta porque no quieren. Tienen particular fobia a la BCG, que es cierto, la VGC-itis de las criaturas es complicada, y a la hepatitis, a la vacuna de la hepatitis, que no la quieren, no sé por qué. La vacuna de la hepatitis es muy jodida, porque si no se pone en las primeras horas, no tiene la misma inmunidad. Bien. Entonces nos empiezan a llegar que no quieren vacunar, como también había de argentinos. Sí. Generalmente del sector medio alto. La gente del pueblo desea la vacuna para sus hijos. Pero cuénteme lo de la rusa, y la rusa no se quiere vacunar. Y de la rusa, si vemos de qué se trata, empezamos a buscarla. Yo fui personalmente al domicilio que una daba acá en Federico, la conoce, por supuesto, ni existía la casa. Y aparece un personaje en todos los casos, tanto en el Fernández como en el Rivadavia, que tiene carteles en ruso, ¿no? Y aparece la sorpresa del nombre. Digo, me dicen, sí, son varias, uno o dos. Por mes le pregunto, no es tonto. No, por día, doctor. ¿Uno o dos mujeres rusas por día van a tener a luz al hospital Fernández o al Rivadavia? En un hospital de los que mencioné. Después empezaron a llegar de las clínicas privadas, que no menciono, pero es una empresa, no quiero hacerle propaganda. Sí, sí, las contamos. Pero están todas conocidas. Mandan, no quiere vacunar. Nosotros entramos para buscarla para que vacunen. Y ahí nos encontramos que aparece la misma persona de acompañante obstétrica o traductor. Una señora Olga, a quien le mando mis cordiales saludos. Olga, ¿es rusa? Es rusa, radicada en Argentina hace mucho tiempo, habla muy bien castellano, hable por teléfono con ella. Olga, habla también que las ciertas palabras que a veces se dicen en televisión y que no hay que hacerle en horario del niño, las dice perfectamente. Sí. ¿Por qué? Porque se niega a dar el apellido. Aquel que no da el apellido, cuando un magistrado se lo pide, buenamente, algo oculta. La rusa Olga no da el apellido. Olga es una persona que ha acompañado miles de partos. Miles de partos de mujeres rusas. De mujeres rusas, en el Fernández, en el... Rivadavia. En la Rivadavia y en las Heras, en la Sardá. Sí, en la maternidad Sardá. Claro. Hay una placa con todas las clínicas. Toda una traducción que uno tiene que confiar en la traducción, como uno tiene un traductor de chino, le pregunta al traductor, no sabemos qué le dice. Y es la que organiza todo. Hoy, justo era el día que tenía que declarar en un juzgado de familia, doña Olga, quien vuelvo a mandarle saludos. ¿Y no fue? No sé, porque como acá hay organización y nuestro mundo de judiciales, un pequeño mundo, le dijeron, tira para febrero porque Álvarez está subrogando esa defensoría. Subrogar quiere decir hacer la suplencia de los lugares vacantes, que como no nombran los reemplazos, vivimos haciendo suplencia. Este enloquecido, porque no se puede con una, imagínense con dos. Entonces la tiró para febrero y seguramente, no sé si habrá aparecido yo, señora Olga, fíjese qué casualidad, ahora le tengo que dar su nombre. Olga trae a las rusas. Olga acompaña en hospital a las rusas hasta en sala de parto. Bien, hasta en sala de parto. Miles, ¿eh? No. Miles. No la prima que vino de Rusia. Vamos, dale a alguno, vamos. Claramente Olga no es amiga de estas miles de mujeres. Olga es una operadora de alguna de estas empresas. La que salió a la luz ahora, el señor Kirill, no sé si es dependiente de él, de otra empresa, porque hay más. ¿Hay más empresas? ¿Hay más de una? Hay más. ¿Cuántas son? No, no, no puedo dar un dato que es de investigación, ¿cierto? Bueno, pero... No es un solo... A ver, si fue un solo... A ver... Deme una conjetura, doctor. Una conjetura es la siguiente. ¿Cuántas empresas son? Si es una sola, sería una macroempresa. Claro. Porque cualquier número que se multiplica por 10.000, da mucho. 10.000 por 10.000 dólares son 100 millones de dólares. ¿Y esto sería inigual? ¿Cómo 10.000 dólares? ¿De dónde sale ese número? 10.000 dólares es lo que pueden traer al país. Entrar en... Claro, muy inteligente. Acá hay distintas líneas. Usted es muy inteligente lo que está diciendo. Una es la del fraude migratorio, los pasaportes. Espera, espera, vaya por parte. Esa es muy importante. ¿Se puede ingresar? Sí. ¿Se puede ingresar al país con 10.000 dólares? No, no, y además se puede mandar por remesas familiares. Está el tema cambiario. Claro, claro, ahí está. Como hay un tema cambiario y restricción en Argentina y es difícil, ¿usted cree que...? Conjetura, vamos a la conjetura. Conjetura, la primera conjetura. ¿Qué trae la plata? ¿Qué traen los dólares uno arriba del otro? Sí, a mí como defensor de la no me importa cuatro pepinos. Sí, ya lo sé. Yo soy quien investiga el que lo tenga que investigar. El tema de los pasaportes es la identidad de un niño, sin duda, pero que lo investigue quien lo tenga que investigar y la felicito a la doctora Cariñano por la valentía que tuvo de plantearlo. Pero a mí me preocupa otro tema. Sí. 20.000, ¿no es cierto? Sí. 20.000 o 21.000. La mitad mujeres, 10.500, justo. Sí, 21.000 y 10.500, sí. 7.000 se fueron. Sí. ¿Se fueron con chico o sin chico? Mi primera hipótesis no es vienen a buscar un pasaporte. Mi primera hipótesis es... ¿Venden al chico? Por supuesto, es el mejor modo de vender a un chico, traerlo en panza. Pero, espera, espera, no puedo dejar pasar eso, doctor. Se necesita ver si cada una de las que volvió afuera se fue con chico. ¿Y lo venden acá al chico? No sé, o lo regalan. Para vender, para decir vender, es necesario tener recibo o libro de comercio. el traficante no lo da. Por eso los que piensan que persiguen la adopción por la venta, van al muere, nunca la van a poder probar. Hay que venderla por la irregularidad. Agravados y hay fin de lucro. Claro. Pero bueno, corríjame usted, usted doctor, usted es abogado. Acá hay que ver que es un cruce informal. En el comercio un contrato tiene un montón de particularidades, pero uno que el objeto tiene que ser posible, no se puede vender la luna, ilícito. No, no, claro que no. Ilícito. A ver, decimos venta en sentido... No se puede vender a una persona. No se puede vender a una persona. No, no, bueno. Hay quien dice que sí, que habría que estudiarlo. Bueno, está bien, pero no es susceptible del contrato. Bueno, la legislación argentina. ¿Sabe lo que pasa? Si salieron 7.000, hay que cruzar información para ver si a 7.000 salieron con hijos o sin él. ¿Usted qué sospecha? Que en 10.000 casos, yo vivo, tengo 43 años de defensores menores persiguiendo el tráfico. Todo el mundo lo sabe. ¿Qué cree? En 10.000, un 1% puede haber. ¿Un 1% de tráfico? Por decir, porque sería la misma proporción que en la Argentina. Un porcentaje, aunque sea ínfimo. Y de las 3.000 y pico que quedan, hay que ver cada caso a ver si están con los chicos. ¿Qué es lo que estamos haciendo en cada caso? A ver, doctor, permítame reconstruir esto. Hay empresas, varias, varias, no la podría cuantificar. No sé, no sé. Varias. Salió a la luz una. Bien. ¿Qué se llama? Kirill... No, se llama Rúa Argentina. El dueño es justamente esa persona que mencionaba. Y hay una, a lo mejor es cuentapropista, Olga. ¿A quién? Por tercera vez le mando saludos. ¿Vio que nos volvimos a encontrar, Olga? Espero que le mando saludos yo también a Olga. No sabemos el apellido. Personaje nefasto, ¿eh? ¿Eh? Miles de partos asistidos en sala de parto por una persona que no es ni obstetra, ni enfermera. Ah, ¿no es médica, Olga? No. Ah, ¿no es médica? Olga es una comerciante, según me dijo, que hace 30 años está acá. Habla muy bien. ¿Hay ejercicio legal de la medicina o no? No, no, no. Ella está de acompañante y de... Ah, está de acompañante. Es traductora. Claro, es traductora. Traductora, ah, claro. Pero es la que maneja, lleva a un lado, lleva al otro. Claro, claro. Y probablemente lleve y traiga la plata también o no. No sé. Bueno, se me ocurre. A ver, usted... A ver, señoras que me están viendo. Sí, y señores también. Debe haber ayudado a una amiga en parte, una pariente. Lo puede hacer con miles de personas todos los días. No, porque tiene que ir a trabajar. Varias veces al día. No, porque tiene que ir a trabajar. Y bueno. A ver, entonces, hay empresas. Una, dos, tres, varias. Hay organización. Bien, hay varias organizaciones. Esas organizaciones promocionan el tour médico-sanitario argentino. Sí. En Rusia. La asistencia comienza en Rusia para traerlas a Argentina. Sí, en distintas partes de Rusia. Yo he visto, no puedo dar datos, pero he tenido en mis manos pasaportes en las audiencias. Son diferentes ciudades de Rusia. De todos lados, hasta de Yakur, Siberia. Hay quien ha viajado a Japón, quien ha viajado a Australia. Acá no hay tráfico de migrantes guatemaltecos a través de México. A ver, no hay... Para qué digo, no hay delito hasta ahora. Vienen a Argentina. Las mujeres embarazadas, solas vienen. Todas embarazadas en una... con un tiempo de embarazo que ninguna compañía razonablemente sube al avión. Ese es el tema, lo que recién preguntaba. Porque yo quiero ver a un comandante de acuerdo con una rotura de bolsa en la cabina. Bueno, eso quería preguntar. ¿Cómo vienen...? Acá hay organización. Bueno. Por eso no son todas las empresas. Ese tour, ese tour, usted cree... Este tour trae dinero. Trae dinero. Para ingresar dinero a un país, lo que permitió son 10.000 dólares. Es una norma internacional. ¿Correcto, doctor? Sí. Corríjame. Obviamente, una transacción ilícita no se va a hacer en blanco, ¿no? No. No se va a hacer... Bueno. Entonces, usted cree, supone...